Con esta vez, cuatro. Cuatro veces que le voy a decir lo mismo. ¡A los tiros! Pero en este caso, tenemos que hablar de una defensa, la de un comisario que es atacado por delincuentes, Pablo. Se equivocaron los delincuentes, eligieron mal la víctima. Sí. Era un comisario. Vamos a ver a Zategui, con las imágenes, inmediatamente. Para ver cómo dos delincuentes abordan, en 130 y Eva Perón, allí en Verazategui, a un comisario. Ahí va, ¿ven? Uno viene por delante, le golpea la cabeza. Lo golpea. Y vamos a ver cómo este hombre comienza a forcejear. Cuando me den cuenta, ahí comienza. Extrae arma de fuego. ¿Tres tiros? No, varios más. ¿Varios más? Sí, tres son los impactos. Por lo menos se hablan de cinco disparos. Los fogonazos, ¿cómo se ven, no? Sí, se ven perfectos. De los disparos se ven perfectos los fogonazos. Pero lo habían rodeado. Uno por adelante lo ataca, lo golpea, le pega en la nuca. El otro viene después por atrás y lo quiere agarrar de los brazos para inmovilizarlo. ¿Y de pronto? Y de pronto, el hombre que parecía la víctima fácil, segura, cargando el baúl del auto, trabajando allí en una carga y descarga. ¿Hora? ¿Aproximada? Mirá. 17 y 27. Claro, ya empieza a oscurecer, pero de todas maneras... Arranca antepranito. Hay movimiento. Arranca antepranito. La persona que está por salir de ese lugar vino, venía con él. Venía con él, con la puerta abierta de la vivienda. Descargó bolsas. Estaba en eso, estaba en la carga y descarga de bolsas, pero fijate cómo se queda con un delincuente... Prácticamente abrazado, entrelazado, hasta que finalmente los dos huyen. Resistiéndose, ¿no? Sí, se resiste, los dos huyen. Los dos delincuentes ingresaron en diferentes hospitales, uno de 24 años y uno de 17, que es un menor punible. Uno con un disparo en abdomen y brazo y el menor con un disparo en el maxilar, con orificio de entrada y sin orificio de salida, que lo operaban hoy. Pobre comisario, ¿no? Cómo le habrán pegado, que viste que se cae de rodillas después de esto, de enfrentarse con los delincuentes, se cae de rodillas. Vivió un momento también muy complejo. Gracias, Pablo. De nada. Mari.